Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, fusiles y pistolas de diferentes marcas y calibres sin documentación, miles de cápsulas, cientos de cargadores y hasta radios de comunicación confiscados forman parte de casos que están bajo investigación en la inspectoría del Poder Judicial. Se trata de hechos que el Ministerio Público califica como graves, señalando a los vinculados como participantes del crimen organizado. Sin embargo, fiscales dicen que los sospechosos salieron por la puerta grande al recibir garantías económicas como medidas de coerción. Los casos en manos del Poder Judicial forman parte de una indagatoria que incluyen 18 provincias. Esta noche los llevamos a dos de las demarcaciones más grandes del CIVA. Sicariato, tiroteos indiscriminados y secuestros exprés, la criminalidad generalizada no da tregua. Las muertes violentas registradas en Santiago de los Caballeros en los últimos meses son motivo de gran preocupación, pero lo que realmente preocupa es la facilidad con que recuperan su libertad los imputados en casos graves. Seis fusiles, dos pistolas, casi siete mil cápsulas, unos cuatro millones de pesos y más de diecisiete mil dólares incautados en agosto pasado en la denominada operación CAF. Los apresados, gregor y alberto di plan guichardo y juan miguel almonte padilla. El ministerio público conjuntamente con la dirección nacional de control de droga y agencias de la embajada de los eeuu internacionales iniciamos este caso a través de interceptaciones telefónicas, un caso donde en principio están imputados Gregory, di plan y juan miguel, son los dos imputados que tenemos, es un caso bastante grave. Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, asegura que además de armas y las miles de cápsulas detalladas en el expediente, también encontraron pertrechos militares que dicen fueron introducidos al país por diferentes aeropuertos, en algunos casos en cajas de comida, en latas de salsa de tomate o maíz al estilo mexicano específicamente. Se hicieron allanamientos en el centro de Santiago y un allanamiento en una comunidad que se llama Borojoy en el municipio de Licea al Medio. Se refiere a esta propiedad en Licea al Medio, finca que las autoridades dicen los acusados utilizaban como almacén en la calle principal número 40, en el sector Borojoy. Esas fueron las primeras intervenciones que hizo el Ministerio Público. Al momento de la ocupación y el arresto de los primeros imputados, en el lugar del allanamiento pudimos detectar que venía en camino también otro cargamento de municiones, por lo que se produjo un allanamiento en Santo Domingo, en una compañía de shipping, y todas esas evidencias fueron presentadas al tribunal. Se trata de Quisqueya Shipping, en la marginal de las Américas en Santo Domingo Este, a través de los cuales, dice el Ministerio Público, los acusados recibían las armas ilegales de todo calibre, así como municiones y sustancias controladas, mediante tanques que eran remitidos desde los Estados Unidos, con destino a la finca en Licea y al medio. Las autoridades aseguran que, mediante decenas de interceptaciones telefónicas, confirmaron el modus operandi de la estructura. Para el Ministerio Público fue bastante indignante que se le produjera a uno de los imputados, le dieron libertad pura y simple, y al otro imputado una garantía económica, en la medida de coerción que conoció la juez de atención permanente, alegando que nosotros habíamos violentado el domicilio de ese imputado, porque habíamos allanado en una dirección que no era para la que estábamos autorizados. En su decisión, la juez del juzgado de atención permanente de Santiago, Ghiberti Marín Polanco Herrán, manifestó, si bien estamos ante una ocupación de armas de guerra, municiones y otros objetos contrarios a la ley penal, dicha ocupación fue realizada de manera irregular, atentando contra el principio de la inviolabilidad del domicilio, pues la misma ha quedado comprobada que fue ejecutada en un paraje perteneciente a una jurisdicción distinta a la autorizada, es decir, en España, Moca. Esta ilegalidad no puede ser ignorada por esta juzgadora, ni tampoco tomada a la ligera, pues de dichas ilegalidades se desprendieron otras actuaciones, aparte de las ocupaciones, tales como el arresto del ciudadano Gregorio Alberto Diplán. Sin embargo, nosotros le demostramos que habíamos allanado la misma casa, la misma calle y el mismo sector que estábamos autorizados para intervenir y por demás, cuando si se tratara de una incompetencia o de un lugar que no fue el municipio o el sector que fuimos a allanar, una incompetencia no genera nulidad, que fue lo que la juez alegó en ese momento, sino que genera que ella lo que debía era declinarlo a la jurisdicción que entendía competente, que en ese caso ella decía que era el municipio de Moca o la provincia de Moca. Como consecuencia de ello, el Ministerio Público produjo una apelación y la Corte de Apelación de Santiago revocó la decisión. La magistrada Polanco Herrán declinó una entrevista con el informe diciendo que no contaba con permiso del Poder Judicial. Al regreso, otros cinco casos también en Santiago, incluyendo el de la Operación Falcón. Continúe con el informe.